Downtown Sprindle Alliance celebra a todo lo alto el tiempo de verano con su evento mensual Live at Turnbow. Y este jueves 29 de junio tendrá un festejo latino con cumbia y bachata con un show espectacular de dúo divinas y ensamble ibérica. Un grupo que llega desde Kansas City. Será una tarde divertida y 100% familiar en el Shiloh Square. Conversamos con Natalie Herrera del Downtown Sprindle para conocer más sobre este evento totalmente gratis. Concierto completamente gratuito al público y este concierto lo tenemos cada último jueves del mes hasta septiembre. Tenemos el placer de traer a dúo divinas que son unas latinas que cantan música bachata y cumbia y son de aquí de Arkansas y luego también vamos a traer a ensamble ibérica que se enfocan en música clásica de España, México y Centroamérica. Pues Downtown Sprindle está creciendo bastantemente y muy rápido. Entonces teniendo estos eventos que pueden traer el público para Downtown Sprindle es muy bueno no nomás para nuestros cantantes, pero también para nuestras organizaciones, nuestros restaurantes y negocios que están en Downtown Sprindle. Entonces trae mucha atención a nuestros negocios. Durante nuestros conciertos también tenemos unos VIP passes. Estos passes cuestan $25 y tienen las fechas de todos nuestros conciertos. Y también con este pase puedes ir a cualquier de nuestros restaurantes o negocios que están participando en este VIP pass y puedes tener descuentos como Sé que Casa Alejo tiene Margaritas a $5 y cosas así en varios de los restaurantes y locales. Live at Turnbull se lleva a cabo cada último jueves del mes en el centro de Sprindle en el Shiloh Square, un evento que celebra la música y el talento local. El evento de esta semana da inicio a las 6 de la tarde, así es que a celebrar con toda la familia.